Bueno, yo hoy quiero compartir con ustedes este libro, que es la historia del arte de Gombrich. Es un libro básico para los que quieran entender cómo fue la historia del arte. Termina, lo abro en cualquier lado, termina aquí con Cartier-Bresson, con David Hogney y comienza, lo podemos abrir en cualquier lado, los bizantinos, el arte oriental. Es un libro fundamental para no inventar el paraguas, un libro para saber qué es lo que se ha hecho antes y para que nosotros podamos conocer el origen de lo que tenemos hoy en el arte. Entonces, la verdad que se los recomiendo, se los recomiendo leer, abrir en cualquier lugar, porque es una maravilla. Así que, en nuestro capítulo de recomendaciones de libros, hoy, la historia del arte de Gombrich.